¡Gol! 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 Entrega por afuera, Caranta, salida de Caranta, la metió para Quintana. Este es Olivera, va llegando sobre el sector derecho otra vez el jugador Chávez. El envío largo, señores, atención, se viene, se viene, se viene el primero. Golazo, señores, de Ramis. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de terceres! El minuto con 20. ¿Dónde la metió el bombazo de Ramis? ¡El goleador, señores! Aquí está Ramis, Ramis para Solís, está habilitado. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Te digo, mejor que lo termine campeones.